En casa de nuestros malditos vecinos, puede ocurrir de todo. Prepárense para reír porque continuamos con la segunda parte de la comedia de la temporada. ¡Malditos vecinos! ¡Qué buena tele! ¡Ay, qué amplio, qué luminoso! ¿Es aquí el programa de los adivinos? Pero cállate, estúpido, que se supone que si somos adivinos tenemos que saber dónde es el programa. Eso depende, ¿eh? Porque si eres un adivino, ¿qué? Se lo sabes todo, rellena la primitiva y todo el carajo. ¡Ay, mira! Hola, mi niña. Aquí es donde se hace el programa de los adivinos, ¿verdad? ¡Dejadme! ¡Dejadme! Que yo veo la fuerza, intuyo la energía y preveo el futuro. ¡Qué bien lo hace ese! ¡Yo me lo he creído! ¡Leo! ¡Tú! ¡Tú debes ser la zapata! Lo veo en tus ojos, en tu mente y escucho tus pensamientos. ¿Y en qué está pensando, Madame Flowers? En que para la mierda que le pagan, lo que tiene que aguantar. ¿De verdad, Madame Flowers? Mi niña, estás en todas. Sí, lo único que eso lo piensa ella y el resto de los asalariados en España. Toman asiento. ¡Ay, gracias, mi niña! Ay, güey. Macho, macho me. I'm gonna be a macho me. ¡Papá, ¿por aquí? ¡Ay, hija, es que como no veo! Ya, ya. Perdón, ¿sabe dónde está la azafata? La azafata, sí, claro Se acaba de ir por ahí ¿Se puede saber qué está preguntándome que nos van a pillar? Ay, pues entonces contéstame Es natural que si no, sí se van a dar cuenta Pero oye, ¿qué haces tocándome el culo Mitiendo dos manos, ¿salido? Perdón usted, señorita, es que como no veo Pues para no ver bien que sabe dónde están las cosas No, no te mortifiques, niña Que yo ya sé lo que estás pensando ¿Y en qué está pensando la pobre muchacha Madame Flower? Pero mira al viejo cabrón este Que con el rollo de que está ciego Me está metiendo mano por todos lados Si ya lo decía yo Para la mierda que me pagan lo que tengo que aguantar Papá, compórtate Disculpe, señorita Es que desde que murió mamá está más salido que la pata de un banco Y eso que le echamos brumuro en todas las comunidades Es que, hija, como no veo Entropecé y tuve que poner la mano Ya, ya Vamos para adentro que no vamos a encontrar sitio Sí, vayan por ahí Y llévese al viejo verde este de aquí Que menudo peligro tiene Y usted no me diga lo que estoy pensando, ¿eh? Por favor, tomen asiento Ahora mismo entramos Para la mierda que me pagas Y lo que tengo que aguantar Bueno, hoy estrenamos nuevo espacio dentro del programa Que se llama Viva el futuro Y tenemos con nosotros a una persona que les va a asombrar Y que va a convertirse muy pronto en una estrella a nivel mundial Porque sus poderes son algo asombrosos Recibamos ya con un fortísimo aplauso a Madame Flowers Buenas noches, Madame Flowers Nuestra primera pregunta es bien clara ¿Cómo así nunca habíamos tenido conocimiento de su existencia? Esa pregunta no me gusta nada Esa pregunta no me gusta nada Sé, sé lo que estás pensando Y no me gusta nada Mira, tenga cuidadito con las preguntas que le hace Porque a esta se le revira la energía Y lo puede pasar muy malamente Eh, me gustaría decirle que a mí las preguntas Me las chivan por el peñanillo, ¿oyos? Bueno, siguiente pregunta ¿Qué opinión tiene usted de las personas Que dicen que todos ustedes son unos farsantes? ¿Y usted en especial? ¡Esta pregunta me gusta menos que la anterior! ¡Esta pregunta me gusta menos que la anterior! ¡Sé! ¡Sé lo que estás pensando! ¡Y no me gusta nada! Aflojo un punto que me estoy asustando hasta yo ¿Y usted, señor presentador? Aflojo un poquito con las preguntas, ¿eh? Porque esta le he hecho un mal de ojo Que no se va a casar usted en la vida Pero es que no soy yo Es Ramón, el director Que me... Bueno, Manflowers Espero que esta sí le guste ¿Qué cree usted que estoy pensando? Para la mierda que me pagan Lo que tengo que aguantar Pues mira, hasta que apareció usted aquí No lo había pensado nunca Pero ahora sí que lo pienso ¿Qué necesidad tengo yo de aguantar estas cosas? ¡Ya divina! ¡Ya divina! ¡Ya divina! ¡Ya divina! ¡Ya divina! ¡Ya acierta! ¡Ya acierta! ¡Acierta! 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 ¡Viva, Manflowers! ¡Viva! ¿Ves? ¡Esa pregunta! ¡Sí me gustó! ¡Esa pregunta! ¡Sí me gustó! Menos mal Porque a mí siempre está poniendo un mal cuerpo ya Bueno, pasemos a la acción ¿Me podría acompañar si es tan amable, Madame Flowers? Madame Flowers está encantada de acompañar Bueno, aquí tenemos una selección de personas del público que quieren ser adivinados por Madame Flowers Por ejemplo, usted, buen señor del público ¿Cómo se llama? Ramón Castro Ramón Castro, ¿a qué se dedica? Soy albañil, pero estoy en paro Bueno, Madame Flowers ¿Qué dice usted que está pensando este señor? Aunque me paguen una mierda, quiero trabajar ¿Acertó? Sí, claro ¡Avelina y Edmina! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Viva, Manflowers! ¡Viva! ¡Viva! ¡Faren! 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 ¡Tengo energía! ¡Tengo energía! ¡Tengo energía! Tú te llamas Lolita Y tu padre se llama Felo Y es ciego Un momento, por favor ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Lolita Y mi padre se llama Felo y es ciego Increíble ¿Han vuelto a acertar? ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Viva, Manflowers! ¡Viva, Manflowers! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Manflowers! ¡Viva! Un momento, por favor Lolita, cuéntanos ¿Cómo es que viniste al programa? Ay, porque yo me siento muy identificada con todo este programa Y aparte porque tú no sabes cuál es el sueño de mi vida No, 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 para, para, no lo digas No lo digas, no lo digas Energía, 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 energía Energía, tengo energía, energía El sueño de tu vida es presentar este programa ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Y acierta! ¡Viva, Madras Blower! ¡Viva! PERDÓN, LA VERDAD MADRA FLOWER, ES QUE ES USTED ASOMBROSA. SÍ SEÑORES, YA ME LO HABÍAN ADVERTIDO. PERO SI NO LO VEO, NO LO CREO. ¿NO LE PARECE A USTED, SEÑOR FELO? HOMBRE, CREÉRMELO, CREÉRMELO, ME LO PUEDO CREER. PERO VERLO ES IMPOSIBLE. COMO SOY CIEGO. CIEGO. ENERGÍA, 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 ENERGÍA. FELO, VEO TU VISTA. VE. BUENO, PUES ME VOY. FELO, VEO TU VISTA. VE DE VER. VEO, VEO, VEO. MILAGRRO, MILAGRRO, MILAGRRO. MILAGRRO, MILAGRRO. 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 PERDÓN. UN MOMENTO POR FAVOR, ME COMUNICAN QUE TENEMOS UNA LLAMADA TELEFÓNICA. SÍ, QUIÉN ES? FELO, FELO, QUE SOY YO, TÍO, EL AGUSTÍN, TU COMPAÑERO DE PETANCA. QUÉ, QUÉ, QUÉ BUENO ERES, TÍO, ME LO TABAS CREYENDO HASTA YO. OYE, POR RAZÓN NO ME RESPONDÍAS EL TELÉFONO, MAÑANA NO ME FALTA QUE TENEMOS PARTIDA, EH. TU MUJER NO ES LA BRUJA, QUÉ BIEN LO HACE, LA JODÍA, TÍO. OYE, Y LOS OTROS TODES DE LAS PALMITAS, ESO QUE SON LOS MARIGAS ESOS QUE VIVEN CONTIGO, ¿NO? AH, POR CIERTO, QUE SÍ, QUE TIENES RAZÓN, TÍO, QUE LA LOLITA ESA ESTÁ BUENÍSIMA. ENERGÍA, 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 ENERGÍA. 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 A ver. JUEVE. XIN, QUI, SI. MARZO. DANG CHUANG. COMER. XI. CERDO. SAURO. PAPA. MARLIN SHU. MUY BIEN, Y AHORA TODO JUNTO. TODOS LOS JUEVES DE MARZO COMEMOS CERDO CON PAPA. XIN, QUI, SI. DA, SHUANG. XI. SAURO. MARLIN SHU. ESTÁ CLARO QUE APRENDER CHINO TIENE MUCHO MÁS FUTURO. Y ENTRA, SHI. Y ENTRA, SHI. Y ENTRA.